El uso de la palabra del diputado Jorge Lacoste. Perdóneme, diputado, estoy acostumbrado a tenerlo en la pantalla. No hay problema, presidente. Gracias. Voy a tratar de ser sintético porque es imposible ser originar a esta altura del debate después de tantas horas. Pero voy a tomar un minuto para dos digresiones políticas. Una, saludar a los amigos del peronismo. Soy un defensor acérrimo de la militancia, así que si bien ha pasado ya las 12 de la noche saludarlo en el Día del Militante. En segundo lugar, quiero decir que me siento orgulloso del gobierno de Raúl Alfonsín. Orgulloso de su honestidad, de la consolidación de la democracia, del juicio a las juntas, del congreso pedagógico, de la CONADEP, de la paz con Chile, de la política de derechos humanos, del federalismo fiscal que se logró con la ley 23.548, que nos daba a las provincias el 54% de los recursos, del divorcio vincular, de la patria potestad. Y si bien es cierto que en lo económico no le fue del todo bien como se esperaba, lo que sí es cierto es que no entregó el patrimonio del país. Y el endeudamiento en 5 años y medio alcanzó los 20.000 millones de dólares. Eso fue en tiempos de mucho debate político cara a cara, con acuerdos o no, o con disensos. Hoy estamos en tiempos de la virtualidad, virtualidad que no solo alcanza a este congreso, sino que también alcanza a la política. El debate político se ha trasladado a las cartas y las cartas a las redes. Y la verdad que eso está generando mucho ruido en la sociedad. Está mucho que hablar, genera mucha preocupación. Creo que en lugar de fortalecer al presidente lo están debilitando de alguna manera. Yo admiro la interpretación que le ha dado el presidente a estas cartas. La verdad que ha hecho un ejercicio de la imaginación extraordinario para hacerle decir a las cartas las cosas que las cartas no dicen. Mire, presidente, nadie se pregunta quién conduce esta Cámara. Y de hecho hoy algunos legisladores han planteado algunas cuestiones de privilegio, en todo caso objetando algún grado de exceso en el ejercicio de sus funciones. Naturalmente nadie discute tampoco quién maneja, conduce y dispone a su antojo la Cámara de Senadores de la Nación. Pero lo que sí es cierto y no podemos desconocer, y nadie debe desconocer, que gran parte de la sociedad se pregunta cada vez con mayor frecuencia quién gobierna en este país. Una duda que genera demasiada preocupación en un país presidencialista, que no está acostumbrado a poderes bifronte o poderes trifronte. Con todo respeto, señor presidente, creo que el oficialismo usa el gobierno para jugar su interno, y nos arrastran a todos en este tome y daca entre los distintos sectores que integran el gobierno. En esa repartija hoy el Ministro se llevó, en esa repartija el Ministro hoy se llevó el presupuesto que necesita para un diálogo serio con el Fondo Monetario Internacional. Y a los sectores más extremos de este gobierno, probablemente se lleve la media sanción de este proyecto, que le va a servir para enredar la discusión política del ajuste que le pide el Fondo. Particularmente el habermicidio, que van a hacer con los haberes de los jubilados. Mire, presidente, el oficialismo tiene la particularidad, como ya lo dijeron aquí Cano, creo que Juez y Enrique, entre otros, de darle mucha pomposidad de nombre a sus iniciativas, presentarlas como disruptivas, como épicas, pero la verdad que si nos tomamos el trabajo de evaluar sus resultados, nos vamos a dar cuenta que han sido inversamente proporcional a los enunciados planteados. Este es claramente solo un proyecto para contener a la militancia, es una bandera que quieren levantar para hacerlas deltero, como se dice en la Argentina profunda. Hace más de tres décadas que se habla de que necesitamos una reforma tributaria, pero de eso nada. Hacen culto de la emergencia permanente, por eso solo parches. Mire, una pide la exención del impuesto a las ganancias a su jubilación de privilegio, y otro pide aportes solidarios. No es al menos un contrasentido, o el tema es aporte solidario con la de otros. Por último, presidente, la verdad que suena a sanata decir que quieren un país por las argentinas y los argentinos adentro. Cuando las políticas que aplican hacen que sean cada día más los argentinos y las argentinas que analizan irse de este país. Muchas gracias. Bueno, gracias, diputado de la Costa.